El sargazo acaba con el turismo en el Caribe y el Golfo de México. El sargazo y el pronóstico. Yusef. El sargazo, las altas temperaturas y el fenómeno del niño, ¿cuál sería el pronóstico que podamos esperar? El sargazo es una macroalga que crece en el mar y que se ha vuelto un problema ambiental en algunos países, especialmente en las costas del Caribe y del Golfo de México. Las altas temperaturas y el fenómeno del niño son factores que pueden afectar su crecimiento y su presencia en las playas. En cuanto al pronóstico, es difícil hacer una predicción precisa debido a la complejidad de los factores que influyen en el crecimiento del sargazo. Sin embargo, se sabe que las altas temperaturas del agua del mar favorecen su crecimiento y que el fenómeno del niño puede aumentar la temperatura del agua y los nutrientes disponibles, lo que podría generar un aumento de la cantidad de sargazo. Por otro lado, también se están investigando diversas estrategias para controlar la proliferación del sargazo, como la recolección y el uso de maquinaria especializada, la implementación de barreras físicas, el uso de sustancias químicas y la exploración de posibles usos comerciales de la macroalga. En resumen, el pronóstico del sargazo es incierto y depende de múltiples factores, pero se están explorando diversas estrategias para controlar su proliferación y minimizar su impacto ambiental en las playas. Lo anterior podría acabar con los corales y arrecifes. El aumento de la presencia de sargazo en los arrecifes de coral puede tener un impacto negativo en estos ecosistemas. Cuando grandes cantidades de sargazo se acumulan en los arrecifes, pueden bloquear la luz del sol y reducir la cantidad de oxígeno disponible, lo que puede afectar el crecimiento y la supervivencia de los corales y otras especies. Además, cuando el sargazo se descompone, libera nutrientes que pueden favorecer la proliferación de algas y microorganismos que compiten con los corales por el espacio y los recursos. Por otro lado, algunas de las estrategias para controlar el sargazo, como el uso de sustancias químicas o la recolección mecánica, pueden tener un impacto directo en los arrecifes de coral si se realizan de manera inadecuada. Por lo tanto, es importante que las medidas para controlar el sargazo se implementen de manera cuidadosa y sostenible y que se consideren los posibles impactos en los ecosistemas marinos. Además, es fundamental abordar las causas subyacentes del problema, como el cambio climático y la contaminación, para garantizar la salud y la resiliencia de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos.